El día de reyes en la ciudad foto, Disney foto, Disney y el club nocturno de Baquet Potato, 3787 Cahuenga Boulevard, Studio City, inaugura su calendario de este año con un concierto de salsa por parte del músico cubano San Miguel. Como invitados especiales estarán Cecilia Noel y Luis Conte. Puertas abren a las 7 y 30 de la tarde, shows 9 y 30 de la mañana y 11 y 30 de la noche. Boletos 20 dólares. Informes 818-980-1615 y tebaquetpotato.com. Experiencia virtual Alienzo. Una experiencia en realidad virtual en la que los usuarios pueden elegir un avatar que los llevará a dar un paseo por el hábitat al que pertenece cada especie. Llega al Westfield Century City, 10250 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, para hacer de este mall su casa definitiva. Se puede encontrar en el Dreamscape, e incluye 3 experiencias virtuales. Llamar para saber de días y horarios de operación. Boletos 20 dólares. Informes 424-603-2948 y dreamscapeimersive.com. Foto, archivo, viernes 4. Los Reyes Magos harán una parada en el Consulado General de México en Los Ángeles, 2401 W. 6 Street, Los Ángeles, para celebrar y dar regalos a los niños que fueron obedientes con sus padres y también para lo que no lo fueron tanto. También habrá rosca de Reyes y se servirá chocolate caliente. Hay que llevar la cámara lista, porque los Reyes estarán más que puestos para posar con los niños y sus familias. De 5 a 8 de la tarde o hasta agotar existencias. Entrada gratis. Informes 213-487-8320 y consumex.esnre.gov.mx barra Los Ángeles. Cine gratis. Into the Woods, Chicago y Mary Poppins Red Tours tendrán una proyección gratuita en el Egyptian Theatre, 6712 Boulevard, Los Ángeles, en la que su director, Rob Marshall, ofrecerá una charla al final de la presentación. Este cineasta ganó un Oscar por su trabajo en Chicago. Su película y musical, más reciente, estelarizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, es el relato de cómo Mary Poppins con su regreso, salva de una situación difícil a la siguiente generación de la familia Banks. Es necesario hacer reservación. 7 y 30 de la tarde. Informes 323-466-FILMI-AMERICAN-CINEMATEQUE-CALENDAR.COM Foto, Disney Sábado 5 El Teatro Frida Kahlo, 2332 W 4 Street, Los Ángeles, celebrará el Día de Reyes con una fiesta en la que varios de los miembros de la compañía de teatro que alberga este lugar también estarán festejando sus cumpleaños. Los que asistan están invitados a llevar algo de comer o de beber. Entrada gratis, a partir de las 6 de la tarde. Informes 213382-8133 y fridacalociter.org Cuento de hadas, el Cíater West 3, 1333 Cahuenga Boulevard, W Los Ángeles, presenta el cuento de hadas, Snow White and the Seven Dwarfs, una versión con muchas canciones, baile, una bruja chistosa y un príncipe guapo. Los asistentes pueden participar en el papel de los siete enanos, y son los que se encargarán de ayudar a rescatar a Blanca Nieves. Los shows duran 50 minutos e incluyen un receso en el que se puede degustar de jugo y galletas. Después de la función los actores salen del escenario para tomarse fotos con los asistentes y para ofrecer autógrafos. Sábados 1 de la tarde, hasta el 2 de marzo. Boletos 12 dólares y 15 dólares. Informes 323-851-7977 y teatrewest.org Domingo 6 el Osogachu Family Festival, que tendrá lugar en el japanese American National Museum, tiene en el Central AVE, Los Ángeles, celebra el Año del Jabalí, con una serie de actividades para toda la familia. Los asistentes podrán participar en el mochitsuki y tradicional ritual de golpeteo de arroz japonés, ver la presentación de Kodama Taiko, hacer esculturas de dulces, ver a Kuniharu Yushida, caligrafa japonesa y bailarina de hip-hop, y conversar con Mark Nagata, creador de figuras de superhéroes. Admisión gratis, 11 de la mañana a 5 de la tarde. Informes 213-625-1770 y jam.org Las actividades estarán inspiradas en estas extintas criaturas, entre ellas crear huesos de dinosaurios, armar en comunidad un esqueleto de dinosaurio y abrir piedras para encontrar fósiles dentro. Si asisten vestidos de dinosaurio, obtendrán un descuento en el precio de la entrada. 2 a 4 de la tarde. Boleto 7 dólares con 50 centavos. Informes 323-761-8984 y simmer.serwell.org Lunes 7 de lunes al domingo se realizará la Santa Monica Restaurant Week, en la que diversos restaurantes de esta ciudad del sur de California confeccionarán platillos originales que estarán centrados en el ingrediente especial del evento de este año, los kakis, o como se conocen en inglés, los persimons. Además de deliciosas preparaciones, el evento, contará con la presencia de reconocidos chefs como Clemence Gosset. Entre los establecimientos que participan están Azuleta Quería, Bondi Harvest, Café Bella, Dolce Nero Gelato, Casia, Funnel Cake Son de Pier y Luneta. Todos ofrecerán algún platillo con este ingrediente. Informes santamonica.com barra restaurant week. Como cada primer martes de mes en el KID Space Children's Museum 480N. Arroyo Boulevard, Pasadena, la entrada para todos los visitantes es gratuita. Y Free Family Night explorará las distintas facetas artísticas y culturales del área de Los Ángeles. En esta ocasión, el museo se enfocará en el arte folclórico de los residentes. A las 6 y a las 7 de la tarde Teresa Smith compartirá sus movimientos de danza folclórica. 4 a 8 de la tarde. Entrada gratis. Informes 6264499144 y kidespacemuseum.org. Foto, archivo. 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 Foto, archivo.